Música De dolor a plata, hay mucha humedad en el ambiente Me queda poca nafta en el autofinamesta o rayos Música De dolor a plata, hay mucha humedad en el ambiente Me queda poca nafta en el autofinamesta o rayos Música Música Tengo dolor a plata, hay mucha humedad en el ambiente Me queda poca nafta en el autofinamesta o rayos Música Tengo dolor a plata, hay mucha humedad en el ambiente Me queda poca nafta en el autofinamesta o rayos Música 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 Música